Muy buenas chicos, aquí estamos, un día más. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Preparados? ¿Vamos a por el miércoles? Bueno, ¿qué tal ayer? Contadme cómo fue la actividad de lenguaje. ¿Conseguisteis encontrar todas las palabras? ¿Y la de orientación temporal? ¿Fuisteis capaces de hacer dibujar las manecillas en los dos relojes? Venga, pues perfecto, muy bien. De todas maneras, en el documento de hoy, ¿vale? Va las dos actividades propuestas para hoy y el resultado de la actividad de lenguaje de ayer. Venga, lo dicho. A ver chicos, para hoy os propongo dos actividades, una actividad de cálculo y una actividad de memoria. La actividad de cálculo vamos a practicar las pirámides numéricas. Ya las hicimos en una ocasión, nos resultaron complicadas. Pero bueno, en este caso yo creo que son más facilitas. Empiezan por unas fáciles de tres pisos, nada más, y luego se complica un poco con una de cinco pisos. ¿Vale? Pero en principio, recordar siempre, os lo explica en el documento, ¿vale? Pero recordar siempre que el número que está arriba en la pirámide se forma sumando los dos que tiene inmediatamente debajo. ¿Sí? Mirad el ejemplo, mirad el ejemplo que os viene y veréis cómo vais a entender cómo tenéis que funcionar. ¿Sí? No hace falta que se empiece de una dirección, ni de derecha a izquierda, ni de arriba a abajo, o de abajo a arriba. Se hace en función de los números que te vayan dando. Siempre sabiendo, os vuelvo a repetir, que el número de arriba se forma sumando los dos que están inmediatamente debajo de él. ¿Sí? Venga, pues ya está. Esa sería la actividad de cálculo. Venga, la siguiente es una actividad de memoria. Bueno, lo que os decía, la actividad de cálculo, intentar resolverla, tener paciencia, darle un poquito de vuelta. De todas maneras, mañana yo os mandaré los resultados de la actividad. ¿Sí? Para que aprendáis o terminéis de coger el manejo, aquellos que os cueste más. ¿Vale? Venga, la segunda actividad propuesta para hoy es una actividad de memoria. En esa actividad de memoria os dan una lectura muy cortita, ¿vale? Es un texto pequeñín que tendréis que leer con mucha atención. Tendréis que intentar memorizar algunos de los datos que os dan. Y luego, una vez que lo hayáis leído, ¿vale? Le tendréis que dar la vuelta a la hoja, le tendréis que dar la vuelta al móvil, ¿vale? Porque vienen unas preguntas que tendréis que contestar del texto, ¿vale? Por eso digo que intentar leerlo, bueno, por lo menos dos veces, ¿vale? Leerlo dos veces, intentar recordaros, recordar o memorizar los datos numéricos que os dan. Y después dar la vuelta y pasáis a contestar las preguntas. ¿Sí? Venga, chicos, pues ánimo que lo vais a hacer súper bien. Esas son las dos actividades para hoy. Y como os digo, el documento llevará la actividad de cálculo, la de memoria y los resultados de la del lenguaje de ayer. ¿Sí? Pues lo dicho. Venga, chicos, a trabajar y nos volvemos a ver mañana, ¿vale? Un besazo. Chao. Adiós. Cuidaros. Cuidaros.